Y escucha bien lo que te vengo a decir Que mereces esto y más Por llevarte la contra y por sacarme la espina Me metí a una cantina y así todo comenzó Por llevarte la contra y por sacarme la espina Me metí a una cantina y así todo comenzó Tú siempre me decías que sin ti me moriría Solo me bastó un día para comprobarte no Con unas heladas en ti ni pensé Ya ves yo sigo vivo porque no estoy contigo Y solo Dios le pido que jamás te vuelva a ver Te vivo agradecido por ser mala conmigo Según tu lloro y muerto te dejaba de querer Ni banda ni norteño me fueron a tocar Usé mi celular, YouTube y un auxiliar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Y no más por llevarte la contra mija Brandon Solano ¡Ay! ¡Damos! Con unas heladas en ti ni pensé Ya ves yo sigo vivo porque no estoy contigo Y solo Dios le pido que jamás te vuelva a ver Te vivo agradecido por ser mala conmigo Según tu lloro y muerto te dejaba de querer Ni banda ni norteño me fueron a tocar Usé mi celular, YouTube y un auxiliar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena Ahorita se lo perdió Brandon, no sé dónde quedó Loquín ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué andas haciendo aquí, loco? Es para probar Vete, anda malillo ya Vámonos, ánimo, compa Parísime, parísime que se me caen Hombre, me lo cobran como nuevo Vámonos, gracias Vámonos 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 Gracias.